...y también si el tema de la altura de la grapa es también más largo. La de toras que se usa normalmente, el bastecu es de 23 y la altura de grapa es de 23. Lo que les comentaba a sus compañeritas era que, ¿cuál es la diferencia por altura de grapas? Los colores. El color azulito es para tejido delgado y la de color verdecito es para tejido grueso. La grapadora normalmente siempre viene sin grapa. Siempre viene sin grapa. Viene así. Entonces ustedes son las encargadas de hacer la colocación del grapado. Eso lo vamos a practicar ahora. Primero en líneas generales. Y entregársela, bueno, al médico, ¿no? Pueden entregársela así para que el médico lo introduzca a través de estroja. Y se la entregan al médico o también se la pueden entregar afrontada. ¿Con cuál se la entregan afrontada? Esta es, sí, la del medio de color más clarito, la aplastan hasta el fondo y ya afronta la mandíbula. Entonces ya pasa a través del trocar de 12. En la marca Excel que es de nosotros, trocar 2. Y una vez adentro, igual, si el doctor se olvidara por ahí, está un poquito nerviosa, le hacen acordar para que la mandíbula se abra. Acá hay un botón en puñal. Lo aplastan y ya. Y a él puede ya comenzar a trabajar, ¿no? Y toda esa parte de él. Más que todo, esa es la forma de armado de esto, de presentación. Chicas, no se olviden. ¿Cómo se les encarga? Empujan fuerte nada más. ¿Y salen? Y salen. Sí, es un... Al comienzo es un poquito duro. Y nunca lo hagan... Acá hay una parte del yunque y acá hay una reglita. No sé si ustedes ven. Siempre, cuando hagan la presión, lo hagan para el lado de la reglita. Las encargadas de hacer la instrucción del trapado. Eso lo vamos a replicar ahora. Primero en líneas generales. Y entregársela, bueno, al médico, ¿no? Pueden entregársela así. No sé si ustedes ven.